Damon Hill comparte cuándo cree que Max Verstappen podría dejar Red Bull. El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 ha sido objeto de debate en medio del malestar en la cúpula de Red Bull. El equipo se mantiene firme en que Max Verstappen cumplirá los términos de su contrato, que es uno de los más largos de la F1, y finaliza en 2028, pero ha habido rumores de que el holandés podría cambiar de equipo. Por ahora, Verstappen parece que se quedará en Red Bull. Pero un posible traslado a Mercedes podría estar en la línea dada la cantidad de atención que ha recibido del director del equipo, Toto Wolff, recientemente. Aunque Mercedes está alineando a Andrea Kimi Antonelli para reemplazar a Lewis Hamilton, Wolff todavía ha estado buscando un piloto de clase mundial para reemplazar al siete veces campeón del mundo. La temporada 2025 será la primera vez en la historia de Mercedes en la FA que no tenga un campeón del mundo pilotando para ellos, pero eso podría durar poco si Verstappen decide cortar lazos con Red Bull. El ex piloto de F1 y campeón del mundo de 1996, Damon Hill, cree que la decisión de Verstappen podría tomarse más pronto que tarde al hablar en el podcast F1 Nation. Damon Hill espera que Max Verstappen decida sobre su futuro en Red Bull. Los detalles de un posible borrador de contrato para Verstappen supuestamente mostraron que Mercedes estaba dispuesta a ofrecer al holandés un paquete salarial más alto que Hamilton, incluyendo bonificaciones junto con un lucrativo acuerdo de embajador. Mercedes también estaba abierta a traer al asesor de Red Bull, Helmut Marko al equipo, dándole un papel prominente dentro de las flechas plateadas en un intento de asegurar los servicios de Verstappen. Con Wolfe en la ofensiva de encanto, Hill cree que podría ser un caso de esperar antes de tomar una decisión sobre el futuro del holandés. Creo que estará allí para 2025, pero luego creo que puede esperar y ver más claramente la situación. Y 2026 está definitivamente en juego, dijo Hill. ¿Quién sustituirá a Max Verstappen en Red Bull? Los esfuerzos de Wolfe para atraer a Verstappen lejos de Red Bull fueron vistos como un intento de liquidar al director del equipo, Christian Horner, según el ex piloto de FUU, Karun Chandhok. Siempre que Wolfe logre arrebatar a Verstappen en medio de la especulación sobre el proyecto de motor 2026 de Red Bull con Ford y las recientes salidas de alto perfil de la alta dirección, Horner necesitaría un plan de contingencia. Red Bull podría fichar a cualquiera de los actuales pilotos de McLaren, Lando Norris u Oscar Piastri, según Will Buxton, mientras que el ex piloto Alex Albon también podría volver al equipo para 2026. Dado que Horner ha decidido quedarse con Sergio Pérez para el resto de 2024, cualquier movimiento de Verstappen pronto tendría implicaciones en su futuro debido a la óptica de la salida de dos pilotos estrella. Mercedes dice que no todo es dinero tras la reunión sobre el salario de Max Verstappen. A Mercedes le ha dicho David Coulthard que no todo es cuestión de dinero en respuesta a su interés por fichar a Max Verstappen. Mercedes aún no ha nombrado a su sustituto para Lewis Hamilton, que se irá a Ferrari el año que viene. Toto Wolff ha cortejado abiertamente a Verstappen en etapas de esta temporada, cuando la agitación dentro de Red Bull amenazaba con desbordarse. Pero ahora Andrea Kimi Antonelli es más probable que sustituya a Hamilton. En Mónaco hubo una reunión entre Toto Jim Radcliffe de Ineos y Ola Kalenius, que es el director ejecutivo de Mercedes, afirmó Eddie Jordan en el podcast Fórmula for Success. Juntos reunieron un fondo de lucha para cubrir la posibilidad de una exigencia salarial para Max. Max era consciente de ello. «No estoy seguro de que estuviera en la reunión», alegó Jordan. Y continuó. «Seguramente eso da alguna indicación del firme compromiso de Toto y su equipo para conseguir que Max se incorpore en algún momento». «No debería sorprendernos ver a Max en un Mercedes en los próximos años». El expiloto de EF1 Coulthard respondió. «Max es el piloto que más gana en la Fórmula 1. Quizá Louis se quede en Ferrari, no lo sé. No todo es cuestión de dinero, sino de rendimiento. Puedes reunir un fondo de lucha, pero todo el dinero que se gasta en el piloto no se gasta en el coche». Jordan ofreció ejemplos de su época como patrón de la F1, cuando convenció a los patrocinadores para que pagaran por fichar a Damon Hill. «Siempre quise pilotos jóvenes porque eran más rentables», insistió. «Yo habría ido a por Oscar Piastri». Martin Brandl insistió en el Gran Premio de Bélgica del fin de semana pasado que cualquier papeleo que pueda haber insistido previamente en permitir a Verstappen una cláusula de salida, con la condición de que Helmut Marko, primero dejar a Red Bull, ya no está en juego. Colthart dijo anteriormente, «No he tenido vista del contrato, pero si creo el rumor del paddock, entonces él tiene un contrato. Estará en Red Bull». Mientras el coche y el equipo le hagan creer que puede luchar por las victorias en los grandes premios, no veo que eso vaya a cambiar. Se siente cómodo y feliz allí. Como hemos visto con Lewis, solo porque decida ir a otro sitio, no significa que vaya a ir a un sitio mejor. En el momento en que decidió irse a Ferrari, eran más fuertes que Mercedes. Ahora Mercedes es más fuerte que Ferrari. Te juegas a los dados cuál será el rendimiento futuro. Cuando los equipos ganan, se miran unos a otros asintiendo con la cabeza. Hemos alcanzado nuestros objetivos técnicos. Luego ese mismo equipo, ya sea Red Bull después de los años de Sebastian Vettel, cuando la atención se centraba en el motor, es fácil señalar con el dedo algo que está fuera de tu control. En McLaren, si teníamos problemas, Ron Dennis se sentía cómodo diciendo que era el Mercedes, porque él no construía el motor. En estos matrimonios de conveniencia, siempre se señala con el dedo. Después del éxito viene la falta de éxito. La gente dice, yo formé parte de un equipo ganador. ¿Cuál lo está haciendo mal? Es difícil levantar la mano y decir, me equivoqué en los números. El inicio de la nueva normativa de F1 a partir de 2026 puede ofrecer a Mercedes una nueva oportunidad para conseguir a Verstappen. Su motor se considera un bien valioso cuando entre en vigor el reglamento y podría resultar tentador para los mejores pilotos. Coulthard añadió sobre el futuro a largo plazo de Verstappen. Podría ir a Mercedes. No puede ir a Ferrari en los próximos dos años a menos que Charles o Lewis sean despedidos o se vayan, porque tienen contratos en firme. Lógicamente solo le queda Mercedes. Toto ha sido abierto. Su estilo de gestión es decir, sí, es un objetivo. McLaren tiene dos pilotos brillantes, dos números uno que serán complicados. Veo a Max quedándose en Red Bull, pero Mercedes es un lugar al que podría mudarse. El director de Red Bull identifica tres posibles razones por las que las mejoras de 2024 no están funcionando. Red Bull afrontó la temporada 2024 de Fórmula 1 con grandes expectativas tras producir uno de los coches más exitosos de todos los tiempos el año pasado. El RB19 logró una hazaña impresionante al ganar 21 de las 22 carreras de la temporada, lo que llevó a preguntarse si Red Bull lograría lo mismo este año con el RB20. Inicialmente tuvieron un buen comienzo con Max Verstappen, ganando cinco de las siete primeras carreras de la temporada, junto con dos victorias en los tres primeros grandes premios con Sergio Pérez. A medida que avanzaba la temporada y los equipos empezaban a introducir más mejoras en sus coches, Red Bull se vio amenazado. No solo McLaren y Mercedes habían introducido mejoras más efectivas, sino que Red Bull no ha alcanzado sus objetivos de rendimiento. Las mejoras han perjudicado incluso el rendimiento de Pérez y se rumorea que Red Bull está considerando volver a un coche con especificaciones más antiguas en el futuro para ayudar a mejorar su rendimiento en la pista. El director técnico de Red Bull, Pierre Walsh, identificó la razón principal por la que al equipo le ha resultado más difícil actualizar el RB20 en comparación con años anteriores. Pierre Walsh explica por qué el Red Bull RB20 es más difícil de actualizar. El diseño radical que adoptó Red Bull fue un tanto arriesgado teniendo en cuenta que el año anterior contaban con un paquete probado, pero el equipo sabía que tenía que producir una evolución del RB19 para mantenerse por delante de la competencia. La actual generación de coches es muy sensible a la altura de pilotaje. Si el coche va demasiado bajo, puede resultar demasiado inestable en las curvas de alta velocidad, mientras que si va demasiado alto, producirá rebotes que afectarán a la confianza del piloto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!